¡Privados! Conquistando tu corazón ¡Privados! 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 De brazos con otro Mi corazón Sufre tanto al ver en él Cuando le sonríe Se humedece en mis ojos Enséñame Cómo te olvido Enséñame Enséñame Quiero olvidarte Por favor Que me has hecho Dime que me has hecho Que tan bajo He llegado por ti Ya no quiero Seguir puesta abajo De tus carras Yo quisiera salir Extraño amor El que siento por ti Que me golpea tanto Pero sigo allí Extraño amor El que siento por ti Que me golpea tanto Pero sigo allí Sigo tomando Sigo peleando Sigo maleando mi vivir Y mis amigos me dicen Que doy pena por ti De noche a noche Copa, copa y la cantina ¿Dónde estás? Estoy dejando mi vida Y acabando con mi hogar Estoy dejando mi vida Y acabando con mi hogar Richard Antonio Es como el video Son sus recuerdos estar Matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar En la distancia deseo esperar Y vuelve a mi llanto a caer Abrazando hasta mi soledad Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy Son tus recuerdos estar Son tus recuerdos están Matándole a mi corazón Son tus recuerdos están Lo peor es que no puedo olvidar En la distancia deseo esperar Y vuelve a mi llanto a caer Abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy Es internacional y privados Y no tu corazón Están acá ¿Cómo se pierdo al binara De la nostalgia que me embarga Solo y triste en este mundo Solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Ven más me niego a olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Sabes bien que el cariño que te daba Era sincero Sabes bien que mi vida la consagré Para ti mi amor Pensaba que el cariño por ti Correspondido sería Acabaste otra vez Del corazón herido que ves Tengo heridas en el alma De amores traicioneros Soy dentro en carne viva Que me causa dolor Llevo cicatrices, cicatrices Que han marcado Muy adentro aquí en mi alma Al centro del corazón Cicatrices que han cerrado Otras que aún siguen sangrando Como la que me dejaste Que aún sangra con dolor Llevo cicatrices, cicatrices Que han marcado Muy adentro aquí en mi alma Al centro del corazón Cicatrices que han cerrado Otras que aún siguen sangrando Como la que me dejaste Que aún sangra con dolor Que aún sangra por tu amor Somos la Internacional Fribados Desde Kiko María Para todo el Perú Hay que irritar Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste, mujer, que eras ajena Dejaste que yo a ti me acostumbrara Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste, mujer, que eras ajena Dejaste que yo a ti me acostumbrara Ajena, ajena Dime dónde están tus rogoneros Ajena, ajena Dime dónde están tus rogoneros En el oriente de México Over La Luz y CTV En la noche tuve un sueño Que un huracán era Dios En la noche tuve un sueño Que un huracán era Dios Donde había cien mujeres Y eran todas para mí Donde había cien guambritas Y eran todas para mí Ay, qué sueño tan extraño Que no quise despertar Ay, qué sueño tan extraño Que no quise despertar Las flaquitas, las gorditas Eran todas para mí Las gringuitas, las negritas Eran sólo para mí Huracayo, huracayo, huracayo Huracayo, huracayo Huracayo, huracayo Huracayo Huracayo, huracayo, huracayo ¿Qué no quise Mi viejita me dice, no acabe su vida, hijo mío de caer licor Mi viejita llorando me suplica, hijo mío deja de beber Por un amor que engañó mi corazón, busco el licor para cuidarme de ella Con el licor trato yo de ahogar mis penas, pero no puedo y la quiero más y más ¡Vivaos! 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 Mi viejita me dice, no acabe su vida Hijo mío, deja el licor Mi viejita llorando me suplica Hijo mío, deja de beber Por un amor que engañó mi corazón Busco el licor para olvidarme de ella Con el licor trato yo de ahogar mis penas Pero no puedo y la quiero más y más Por un amor que engañó mi corazón Busco el licor para olvidarme de ella Con el licor trato yo de ahogar mis penas Pero no puedo y la quiero más y más Hijo mío, deja el licor trato yo de ahogar mis penas Con el licor trato yo de ahogar mis penas Con el licor trato yo de ahogar mis penas